Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a la mano tecno en un nuevo video en donde te voy a mostrar un programa espectacular que te va a servir tanto para bajar de 4K a Full HD o de Full HD a 4K sin perder calidad pero además comprimir videos y además cortar, fusionar videos para armar y como si fuera poco, descargar videos ¿Querés enterarte de cuál es esta aplicación? Quédate a ver todo el video, arranquemos Excelente gente, nos vamos a la computadora directamente y vamos a ir a esta página que les voy a dejar abajo en la descripción y en el comentario fijado que es winxdvd.com y el programa en cuestión es winxhdvideoconverterdeluxe que las características es lo que les había comentado anteriormente te sirve para convertir de 4K a Full HD o de Full HD a 4K, comprimir videos, cortar, fusionar videos y descargar videos siempre con la recomendación de que no lo uses para descargar contenido con derechos de autor también es posible descargarlo para Windows como también para Mac y tiene una versión gratuita que está bastante más limitada y una versión de pago, esta empresa tiene un montón de otros programas pero hoy vamos a analizar este que es para convertir así que vamos a ir a descargar gratuita, siempre estos programas son bastante libanitos así que se descargan rápida en este caso son 45 megas, está aquí así que vamos a esperar pacientemente unos momentos después como pueden ver terminó de descargar por lo cual le vamos a hacer un clic, vamos a ejecutar, vamos a darle en español salvo que quieran otro idioma, tienen inglés, alemán, francés, italiano, chino, mandarín, lo que quieran le voy a dar aceptar, vamos a darle siguiente, vamos a aceptar el acuerdo, siempre leanlo eh vamos a darle siguiente y vamos a buscar en donde queremos instalarlo, en mi caso lo voy a dejar instalándose en el C así que le voy a dar siguiente, siguiente, voy a crear un icono en el escritorio claramente para tenerlo de una manera más cómodo y le voy a dar siguiente, instalar estoy como muy apurado hoy no, le estoy dando como una dinámica rápida bueno está terminando de descargar, dice ejecutar WinX HD Video Converter Deluxe le vamos a dar finalizar, así ejecuta, bueno ahí nos abrió y también nos abrió una página web que es la página web en cuestión, lo que les había mostrado, así que voy a minimizar esto acá me da la opción de comprar la versión completa con un 30% de descuento yo tengo una licencia, así que voy a poner la licencia y el código que me mandaron y lo voy a activar, perfecto, está registrado correctamente, si ustedes no quieren comprarlo no quieren registrarlo, le ponen recordarme más tarde y listo, así que listo caja de herramientas versátil, no, pero como les estaba contando yo me descargué este archivito que está en 4K, como pueden saber que está en 4K, le voy a hacer clic derecho propiedades, vamos a detalles y como pueden ver está en ancho 3840 x 2160 que es la medida del 4K, así que lo que voy a hacer es pasarlo a Full HD para esto voy a arrastrarlo hasta aquí y como pueden ver acá puedo elegir el perfil que quiero para este video, tanto en 2K, en 4K, distintos tipos de formato, MPG4, bueno ustedes pueden cambiarlo no solamente en tamaño, que sea Full HD, sino también que sea compatible con distintos dispositivos y con distintos formatos, así que es muy completo este programa en principio lo que voy a hacer es video de MP4, así que lo voy a poner bien le voy a dar a esta ruedita que ven acá, me va a aparecer esta ventana acá podemos cambiar el perfil de salida, que sea otro formato como les había mostrado pero lo que vamos a hacer es dejar esto el codec de video, podemos cambiarlo también, a ver yo no tengo otra opción así que no, velocidad de cuadros, estos son los FPS pueden modificarlos, yo le voy a dejar que mantenga el origen relación de aspecto es el formato, en este caso es un video panorámico por lo cual le voy a dejar en mantener origen o en 16x9 pero si ustedes lo pondrían en 4x3, cambiaría a algo más cuadrado yo lo voy a dejar en 16x9 o mantener origen y acá está lo importante, resolución como recuerdan, el video estaba en 3840x2160, que es 4K yo lo voy a cambiar a 1920x1080 y van a ver que no pierde calidad voy a hacer así, vamos a dejar el resto todo, así que vamos a darle bien otra cosa que está buenísima de este programa, que yo les dije que podíamos cortar o fusionar videos si yo seleccionaría otro video acá, lo podría fusionar con este tranquilamente lo podemos fusionar y podemos aplicar estas modificaciones a todos los videos que tengamos acá para hacerlo lo que vamos a tener que hacer es cliquear, run y listo ahora esperamos a que termine la conversión y verificamos todos los trabajos están completos bien, nos abre esta carpeta en donde está el archivo en Full HD vamos a verificar si está bien, propiedades, detalles y como pueden ver está en 1920x1080 que justamente es Full HD o UHD como se le dice también bien, vamos a abrirlo y vamos a verificar si es correcto si, como pueden ver la calidad es espectacular está muy bien, no ha perdido calidad y encima de todo hemos bajado de 4K a Full HD ¿para qué nos va a servir esto? por ejemplo, cuando nosotros editamos para una red social o lo que sea a veces no es necesario 4K de hecho, tenés que tener una muy buena máquina para editar en 4K por lo cual es recomendable el Full HD y tener una herramienta que sea tan simple para hacerlo la verdad que es fundamental súper recomendable pero no solamente nos quedemos con eso vamos a probar otra cosa el tema de descargar ya saben dónde, ¿no? acá están viendo el logo bueno, vamos a hacer URL solo puede agregar una fuente de medios solo puede agregar una fuente de medios al mismo tiempo si continúa el agregado previo será eliminado bueno, vamos a darle a continuar lo que voy a hacer es eliminar esto y acá podemos seleccionar un video así que lo que voy a hacer es seleccionar un video mío a ver si me lo reconoce para esto selecciono la URL del video y lo que hago es pegarla acá analizo y ahí comienza a descargar el analizador dinámico a ver qué va a hacer esto es la primera vez que lo hago sí, perfecto me descarga en 1920x1080 en MP4 pero aparte podemos descargar en otras resoluciones pero vamos a darle bien a ver cómo conectar listo, en 8 minutos bien, perfecto le voy a dar Run y ahora me va a descargar el archivo pero a la vez me va a convertir en Full HD así que excelente y como puede ver nuevamente me abrió esta carpeta que es donde descarga o guarda las conversiones y las descargas y me aparece lo del Chromecast 3 es un video muy bueno que los invito a verlo en el canal La Mano Tecno y muy pronto en La Mano Reviews que es el canal nuevo y específico de reviews de La Mano Tecno La Mano Reviews todos invitados a suscribirse siempre que les gusten las reviews ¿no? por favor así que bueno gente la verdad que me pareció muy bueno el programa recomendable fácil, sencillo confiable así que bueno me gustaría saber en los comentarios para qué lo van a utilizar a este programa si les gustó si ya lo conocían la verdad que con lo que probé lo puedo recomendar y yo lo voy a estar utilizando así que bueno gente los voy a invitar a que me sigan en Instagram donde hay mucho contenido complementario todos invitados inclusive los viernes hago historias en donde la gente me pueda hacer preguntas y demás y aparte de todo hay sorteos todo el tiempo así que todos vayan a seguirme a Instagram además de todo me voy a ir dispatiendo les voy a dejar por acá para que se suscriban por acá La Mano Reviews el canal de reviews de La Mano Tecno por acá un video que seguramente les va a gustar gente nos vemos chau